¡Suscríbete al canal! Así es Alicia y realmente sorprendente este robo porque también aquí los ladrones habrían actuado a combazos. Mira cómo han dejado completamente rota esta parte de vidrio, está aquí regado completamente añico los vidrios y lo que les vamos a mostrar al interior es que los delincuentes en este caso han ingresado de esta manera a esta tienda de ropa y miren cómo han dejado los mostradores. Se han llevado gran cantidad de polos, vemos aquí cómo han rebuscado todo y también nos precisan que pantalones habrían actuado en solo segundos ya que tenemos aquí a los vigilantes de este centro comercial bastante conocido, ubicado en la cuadra 17 de Arenales. Ellos han estado al interior y ¿en cuánto tiempo habrían ejecutado los delincuentes este robo, joven? Más o menos aproximadamente unos 15 segundos habrá sido. ¿15 segundos? ¿Qué escucharon ustedes? Como un golpe, golpe fuerte. Entonces hemos salido y nos hemos percatado de que ya no estaba en la... estaba abajo allá pues en el piso. ¿Se ha contado cuánto de ropa se ha llevado? Porque estamos viendo las imágenes, el mostrador no han actuado prácticamente los dos primeros mostradores. Ahí se ve que en uno de ellos han cargado con mayor cantidad de ropa y en el segundo también. ¿Se ha contado ya las prendas que han perdido? No, todavía. Todavía no se ha hecho el conteo. Estamos esperando al dueño para que haga todo ese conteo y los peritos ve para que tomen el caso necesario, ¿no? Claro, acá tenían alarma al interior, ¿sonó? No, nada, no, no. Lo que sí tienen Alicia, vamos a ayudarnos con las imágenes de Pepe Cadenas. Bien, arriba hay una cámara de seguridad. ¿Esta cámara habría registrado todo? Sí, ha registrado todo. Se ha registrado todo y que venga el jefe para que vea las cámaras. Ya ustedes les han revisado, ¿han podido ver cuántos delincuentes son? No, todavía por el momento. ¿Están esperando que llegue el administrador? Así es, que llegue el administrador para que se percate cuántos rateros han sido. Lo que escucharon es un fuerte golpe como un combazo. Así es, un combazo fuerte y nosotros hemos salido al escuchar y ya no se hemos percatado que no había nadie. ¿Antes ha actuado alguien similar? ¿Han tenido otro robo de esta manera? No, 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 no. Es la primera vez. Es la primera vez que sucede acá en esa tienda. Pero Alicia, al parecer ha sido al paso porque miren, estamos en plena avenida Arenales, cuadra 17. Y lo que nos dicen es que este robo se habría ejecutado en solo 15 segundos. Imagínate, han escuchado el fuerte golpe que le han dado esta parte de vidrio. Los sujetos han entrado, han cargado cuando lo han encontrado. Y al parecer tendrían un vehículo estacionado esperándolos a esta altura porque cuando ya han salido los dos vigilantes de este centro comercial ya no los han visto para nada. No había rastro de ellos. Y lo que se han llevado, como estamos observando en las imágenes, son varias prendas de vestir entre polos y pantalones de marca. En tanto, aquí ha llegado la Policía Nacional, han sellado por completo esta parte que estaba rota y se están realizando las investigaciones y también tomando las muestras del interior de la tienda para tener alguna huella de estos delincuentes que han actuado sin total temor porque sabían que hay una cámara de seguridad. Y pese a ello, han llegado, según lo que se supone aquí, por el modo, con una comba para romper esta parte y poder ejecutar su robo, Alicia. Bien, Cintia, impresionante realmente el actuar de estos delincuentes en una de las avenidas más importantes de la ciudad capital. Entendemos que aprovechan horas de la madrugada, pero aún así con la cámara de seguridad enfocándolos no les importa nada. Un poco más y saludan a la cámara y se van. Increíblemente así es el actuar de la delincuencia hoy en día. Cintia, muchísimas gracias por la información. Seguimos muy atentos, por supuesto, a este caso.